¡Gracias! Sí, sí, yo me quito, carita. ¡Ay, qué rosa, muy linda! ¿Te gusta? Sí, jejeje. Esos ahí van como iban a la jaita. Tiene aquí un yate, como iban guiados, en Australia. En Australia, en Australia. Pues anduvo, ¿eh? Ahí, a ver. Esto es para callejeros, viajeros, ¿cómo es? ¡Que rosa! Pallejeros por Aldán. ¡Qué rosa! ¡Basí! ¡Facemos! ¡Basí! La vida actual y derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!